Hola amigos, mi nombre es Ana Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pene rigate con bacalao a la veracruzana, ideal para la cena navideña, la hacemos rendir más con la pasta y la hacemos que vista bien bonito. Lo único que necesitamos son 500 gramos de pene rigate, les recomiendo esta marca de la moderna, de Luigi Alta Proteína, que es una pasta mucho más fina, les va a lucir más porque no se deshace, tiene una consistencia muy buena para poderla salsear y que quede deliciosa. También necesitamos 500 gramos, aquí conseguí bacalao fresco, bueno estaba congelado pero no es de ese que viene seco en sal. Si consiguieran nada más del seco en sal, tienen que ponerlo a remojar por lo menos un día antes y estarle cambiando el agua para desalarlo. También requerimos 15 aceitunas verdes, pueden ser rellenas o así normales, 4 hojitas de laurel, 2 dientes de ajo, un poco de aceite de oliva, una cebolla, 7 jitomates, guaje de preferencia, unos 6 o 7 chilitos largos de estos chile güero, dependiendo de cuánto quiere que piquen, los vamos a poner en rajitas, un manojo de perejil y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es preparar el bacalao y para ello lo que vamos a hacer es poner a calentar un poco de aceite de oliva en una sartén, aquí vamos a acitronar la cebolla en rodajas y el ajo durante un par de minutos hasta que se ponga la cebolla un poquito transparente, agregamos el jitomate picado y vamos a cocer 5 minutos hasta que cambie de color. En ese momento vamos a agregar el laurel, el perejil, las aceitunas y los chiles güeros. Si están usando bacalao de salado en ese momento lo agregan y si no vamos a cocer 30 minutos tapado a fuego lento. Después agregamos el bacalao, sazonamos con un poquito de sal y vamos a cocer otros 10 minutos. Ya que está casi listo nuestro bacalao, vamos a poner a hervir agua, le echamos un poco de sal y aquí vamos a agregar nuestra pasta. Tiene que ser abundante agua para que la pasta no se pegue, le revolvemos un poquito al principio. La vamos a dejar hervir entre 6 y 11 minutos, vamos a tener que sacar una y probar a ver si ya está lista, que esté al dente, suave por fuera y firme por dentro, que no nos quede aguada. En ese momento escurrimos la pasta y la mezclamos con el bacalao. Así quedó nuestra pasta, vamos a ver qué tal el sabor. La pasta con esta consistencia la verdad es que queda increíble con el sabor del bacalao, la combinación de lo jugoso con la pasta. Bueno, qué les puedo decir, se los recomiendo. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.